Gracias Señor, gracias Espíritu Santo, alabado sea su nombre, alabado sea su nombre ¿Quién cree que la presencia de Dios está aquí? ¿Cuántos saben que el poder de Cristo se manifiesta en este hermoso lugar hoy? Porque su presencia es lo único que necesitamos, es la fidelidad de Cristo Jesús Con alabanza, con alegría, con poder, el amor de Cristo no se va a ir lejos, el amor de Cristo está aquí Denle un aplauso al Señor porque Él se lo merece, es el Dios que los da la fidelidad, el poder y el gozo Amén y también un fuerte aplauso a nuestro grupo de alabanza Una vez más porque la alabanza los da ese placer de poder manifestar su poder y poder estar en gozo y en armonía con Cristo Amén Muchas gracias hermanos, muy buenas tardes a todos los que están mirando durante la nación del mundo Ya sea diferentes países, sería también entre medio de las redes sociales, YouTube, Facebook y Instagram Y todos los hermanos que están en este día, estamos muy contentos por usted Gracias por venir a la casa de Dios porque hoy no solamente los vamos bendecidos Pero Dios los va a dar su poder y la manifestación, ¿cuántos los creen hoy? Amén Antes de comenzar quiero que los papás se levanten Quiero hacer una pequeña homenaje, quiero hacer una oración de un homenaje especial a todos los papás Todos los papás, los abuelitos, papás, yo soy un abuelito también Tengo dos preciosos nietos Pero más de todos papá, ¿cuál es el significado de papá? El significado de papá es trabajar No sólo trabajar, pero también Dios les ha dado una responsabilidad como un sacerdote en su casa Es el bienestar de ver por atrás de su familia, de sus hijos Si estás casado por tu esposa Pero entre medio de los varones que están aquí, los hombres Por medio de ustedes hay una generación atrás Que están en camino, en proceso de alabanza Ya sea un predicador Por su fidelidad Y el empeño que le han puesto a Cristo Quiero darle un fuerte aplauso a los hermanos Yo sé que Yo ahorita mi padre Él falleció hace más de 18 años Yo sé que a lo mejor dice Pues no tengo un padre en este momento Pero tengo un padre celestial Que todavía puedo proclamar y clamarle a él Pero lo más importante es Y yo entiendo como padre Que a lo mejor padres hay aquí Pero cuál es el mayor regalo Es que toda su familia, sus hijos Les sirvan a Cristo Jesús Eso es lo más El significado de lo poderoso que queremos Es estar aquí en unión Miro aquí que hay algunos padres Que trajeron a sus hijos y hijas Están acompañados Y qué mejor regalo es Traer a tus hijos a la presencia de Cristo Pero también voy a orar por ti Aquellos que dicen Yo todavía tengo un hijo Que no le sirve a Cristo Déjame decirte que no es el tiempo Adecuado todavía en ti Dios es el hombre Que va a poner en tu camino Cuando tu hijo va a estar aquí En la presencia Simplemente tienes que orar En la Biblia En el libro de Ecclesiastes Dice de que a todo su tiempo No es al tiempo tuyo Pero es al tiempo de quien De Cristo Amén Todos los demás Si podemos extender las manos Vamos a hacer una oración Por todos los papás En este momento De un agradecimiento Le vamos a dar una honra También como padre También de su hogar Que Dios los siga fortaleciendo Les den fuerza Padre amado Venimos ante tu presencia Espíritu Santo Pedimos por cada uno De nuestros hermanos Papá estos son tus hijos Señor No solo se han sacrificado Espíritu Santo En trabajar Pero también Señor Te han puesto en ti En primer lugar Espíritu Santo Pido por cada hombre aquí Señor que tú Bendice cada hombre aquí Que les dé fuerza Señor A lo mejor hay unos hijos Que todavía no les sirven Señor a Cristo Mis peticiones y oración Señor Sería que todos ellos Señor Que algún día en sus oraciones Ellos van a estar en la iglesia Te van a estar sirviendo Señor Van a estar aquí junto con los papás Señor Junto con su familia Señor Pido Señor que le des fuerzas Que les dé Señor la voluntad Y que sea más de ti Señor Te damos gracias Señor Y también pedimos Señor Por tu mensaje en esta tarde Señor Que sea más de ti Señor Y menos de mí Señor Que tu palabra Señor Va a ser hablada en este día Señor Que tu mensaje Señor Va a ser para cada uno de nosotros Aquí Señor Si vinimos Señor Con un punto Señor débil Hoy vamos a tener tu fuerza Señor Vamos a tener tu voluntad Espíritu Santo Que sea más de ti En el nombre poderoso Cristo Jesús Y el pueblo dice Amén Pueden tomar asientos hermanos Amén Gloria al Señor Amén Amén, amén Así es Bueno Estamos muy contentos en este día Porque Pues yo sé que Cuántos de los hombres van a cocinar Espero que nadie vaya a cocinar De los hombres aquí verdad O si van a cocinar aquí ¿Quién le gusta la cocina? Todos le gustan la cocina Pero no le gustan lavar los platos ¿Verdad? A mí sí me gusta lavar los platos Amén Gloria al Señor Dígale a su vecino al lado ¿Estás listo? Para Cristo Amén Gloria al Señor Bueno Antes de comenzar el mensaje La semana pasada Antepasada Estuvimos hablando De lo que es la La mujer tenaz Lo que es fe tenaz Entonces Eso lo que estaba hablando Anteriormente Era que Esa mujer Tuve que tocar fondo Prácticamente Para que Jesucristo Diera un ejemplo De cómo ella pudo ver A su hija Pudo ver Sanado Entonces De ese tema Era hace La antes semana pasada Y la semana pasada Tuvimos hablando De la El poder De la resistencia El poder De resistir El poder De aguantar El poder Porque es que Estamos orando Y a veces No miras resultados Pero la resistencia Es lo que Dios Los da Para que nosotros Podemos que Ser más fuerte En su palabra Entonces La antepasada Y la semana pasada Fueron resistir El día de hoy Te vengo a hablar Lo que es Fe persistente Diga de su vecino Persistencia La palabra persistente Quiere decir Que sigue durando Se mantiene En constante Por largo Tiempo Persistente Lo que también Quiere decir Es resistir También Estamos pasando Momento de angustias En persistencia En momentos difíciles En momentos Que el mundo Está cambiando Hay varias cosas Que estamos orando Pero aún Estamos esperando Cuanto lo creen Eso Estamos orando Pero estamos Que esperando Esperando Que Esperando En tu milagro Esperando Que En las cosas Que vengan Como Dios Lo va a poner Pero hay veces Que no tenemos Resultados Eso no quiere decir Porque no tengo Resultado Entonces no le voy A servir A un Cristo Poderoso Los resultados Vienen a la manera Como tú Vas a estar Fiel con Cristo En momentos Difíciles En dificultades En momentos Cuando Dios A lo mejor Tú dices Dios no está aquí Dios está lejos Dios no lo escucho No lo veo No lo siento Hay momentos Que te sientes seco ¿Sabes lo que es La palabra seco? No te sientes seco No seco Porque no es que No está siguiendo Cristo Si no No lo sientes Pero deja decirte Que Dios Está ahí al lado Dios nunca Se ha Lejado De los caminos De ti Sino que Tenemos que Seguir Persistentemente Para que Dios Pueda hacer El cambio En tu vida ¿Cuánto lo creen Eso? Van a ver Unas cosas Que van a aprender Como en aguantar Y ser persistente Tenemos que aguantar Hay a veces Que en el mundo No podemos aguantar Que alguien Los diga una grosería O algo Los mira mal O posiblemente Los ofendieron No vamos a aguantar ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a ir Vamos a ser Ofendidamente Pero el aguantar Y resistir Es el poder De Cristo Porque viene De aguantar Y resistir Para que Dios Pueda que Manifestar su poder Por eso Que la fe De Cristo No solamente Se viene No más Por oír Pero también Tenemos que Ponerla En práctica Mayores y grandes Sean tu visión Y preparación En tu vida Hay momentos De tu visión ¿Cuánto tienen Visión aquí? Todas tienen Visiones Visiones chicas Visiones grandes Más grande Sea tu visión Y la preparación Más grande Será tu desarrollo Y más lento Será ¿Por qué lento Lo digo? Porque toda visión Y toda preparación No llega Rápidamente Tenemos que Que prepararnos Para la visión Tenemos que Manifestar En eso Tenemos que Comenzar a Trabajar En la visión ¿Por qué lo digo? Porque de la visión Viene la persistencia Y de la persistencia Viene el poder De Cristo La visión No más No la agarras Y la tienes El día de mañana La tienes Que qué Que practicar Tienes que Tienes que Praticar La visión Tienes que Praticar ¿Y por qué Yo digo esto? Porque entre medio De una visión Puede ser un ministerio A lo mejor Chicos aquí Puede ser tu carrera Un colegio Un trabajo Que estás esperando Aún tal vez En este momento Tú dices Sabes qué Te estoy esperando Una carrera Pero la verdad Mente Esa carrera Se viene Con tiempo No sólo Con dinero Con tiempo Y se tiene Que ponerla En práctica So tu visión Tiene que Manifestar El poder En Cristo Por eso Que tienes Que comenzar A desarrollar Y esperar Al tiempo De Dios No al tiempo Tuyo Al tiempo De quién De Cristo Amén Vamos a comenzar En el libro ¿Quién tiene su Biblia? Tabletas Celulares Cuadernos A lo mejor Van a tener Que apuntar Algunos De los puntos Que vamos A tomar De cuenta En el libro De Lucas Capítulo 18 Vamos a leer Del versículo 1 Al 8 Antes de todo En este capítulo Me llamó Mucha la atención Estuve orando Meditando En esta escritura Porque Me llamó La atención De una persona Que es muy Persistente Y era una mujer Viuda Una mujer Viuda Que tenía La fe Persistentemente Era una mujer Débil Una mujer Que prácticamente Estaba peleando Por una justicia Y la verdad Mente Que en la vida A veces La justicia Está buena Va a haber Momento Que tú vas A ser La injusticia Va a venir Contra ti Cuando tú sabes Perfectamente Que tú estás En el favor De Cristo Y sabes Que Dios Tiene la justicia Y va a pelear Las batallas Como esta mujer Viuda Ella tiene Una gran fe Pero siempre Cuando Estaba Lo que es Por la ley De Cristo Amén Vamos a leer Vamos a leer De perder De perder Un trabajo Tenemos que orar En momentos De felicidad A todos Tenemos que orar Hay momentos Que estamos felices Tenemos la nevera Llena de comida Los bancos Enferrados De dinero Todo Pero ya no estamos Orando Porque simplemente Le pedimos al Señor Y Dios cumplió En momentos difíciles Y gozos Tenemos que Siempre y cuando Que Orar Sin cesar Tenemos que orar Para que Dios Pueda manifestar Y trabajar En su poder Si solamente Estamos utilizando A Dios Para orar En momentos difíciles Simplemente No es que seamos Egoístas Sino que prácticamente Solo estamos Usando Cristo En momentos difíciles Pero si Dios Ya hizo el milagro Y ya te lo enseñó ¿Por qué no Dale un agradecimiento A papá? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos que darle Gracias Señor Gracias por este día Bendecido Gracias desde el momento Que yo me levanté De mi cama Gracias Señor Por la noche Anteriormente Gracias por mi esposa Gracias por mis hijos Gracias Señor Que simplemente Tú pusiste comida En la mesa Gracias por Agradecimiento De todo Dice el Señor Amén Y dicen No rendirse No rendirse A todo tiempo Una persona Que se rinde No va a tener A Cristo Una persona Que se rinde Siempre va a tener El temor Una persona Que se rinde Va a tener El miedo Y de ahí Entra lo que La ansiedad La ansiedad Y el temor El rendimiento No te lleva Al poder De Dios El rendimiento Solamente Te lleva A qué Hacer el suicidio Llegar a lo peor A la oscuridad Debes que Dios Te dé la claridad Y el poder De Cristo Porque mejor No me voy A la izquierda Que es la claridad Debes de estar En la oscuridad No Porque el rendimiento Es el peor enemigo Del diablo Que quieres Que tires Es la toalla Amén Y lo otro Es desanimarse Desanimarse Nadie aquí Quiere estar Desanimadamente Queremos tener Ánimo Queremos tener La paciencia De Cristo Y tener El amor De Dios Amén Y continuamos Diciendo En cierta ciudad Había un juez Que no temía A Dios Y no tenía Respeto Por el hombre Estamos hablando De un juez Había una viuda Desesperada En esa ciudad Y ella seguía Viniendo Y diciendo Dame justicia Y protección Legal De mi Adversario Perdón Esa palabra Desesperada Hay veces Que nosotros Desesperadamente Entramos por estas Puertas Para una palabra De Dios Desesperadamente Necesitamos Una oración Desesperadamente Necesitamos Un toque De Dios Desesperadamente Necesitamos Más de Cristo Jesús No se te olvide Que hay momentos Que en una Desesperación Necesitamos A Cristo Y yo sé Que Dios Lo sabe Pero no se te olvide Que Dios Puede cumplir Esos deseos Así como esta Mujer viuda Ella Desesperadamente Fue a un juez Suplicó Suplió La necesidad Que se haga Justicia Y continuamos En número 4 Dice Por un tiempo No lo haría Pero más tarde Se dijo A sí mismo Aunque no temo A Dios Ni respeto Al hombre Porque esta Viuda Me sigue Molestando Le daré Justicia Y protección Legal De lo contrario Al venir Continuamente Ella será Una molestia Intolerable Y ella Me des Me desgastará Hay momentos En la vida Hermano Sea el problema Que estés pasando Desesperadamente Van a haber momentos No es porque Tú le estás pidiendo A Dios Para Dios Tú no eres Una molestia Para tú Dios Para Dios No eres Alguien que No va a suplir La necesidad Pero para un ser humano Que tú siempre estás En la iglesia Estás supliendo O a lo mejor No llegar lejos Como un pastor Hay un hermano Que sigue Llama 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 Eso será una molestia Dice no quiero contestar Pero hay un Dios Que te pone en tu camino Dice no tú contesta La hermana En momentos difíciles En momentos buenos Hay que estar ahí Supliendo Llorando En necesidad Usted llegó hoy Porque usted quiere Desesperadamente Un toque de Dios Usted quiere que Dios Le dé que El poder Que le cumpla Su milagro Hay momentos De separaciones De división Hay momentos De angustias Hay momentos Que estamos pasando Por momentos difíciles A lo mejor Alguien recibió Un pronóstico Del doctor Algo negativamente Pero desesperadamente Llegaste por esas puertas Digo no Yo quiero el toque De Dios Yo quiero ser sanada Yo quiero ser Una revelación De Cristo Jesús Y Dios lo va a hacer Entre medio Amén Dale un aplauso Al Señor Entonces el Señor Dijo Escucha Lo que dice El juez Injusto Hermanos Yo no digo Que los jueces De la corte Es una injusticia Dios hizo la ley Por un motivo Los jueces Son jueces Civilizadamente En las cortes Para hacer Que las leyes Y para que se cumplan Las leyes Pero me refiero De una injusticia De una mujer Que no estaba Que le estaban Dando a un reporte Injusto Y 7 dice Y no defenderá Y vengará Nuestros justos Dios a sus elegidos Sus escogidos Que claman El día y noche Se demorará En su nombre Esto lo que significa Lo que acabamos de leer Es que Lo que es injusto Si alguien Te hizo una injusticia Y fue algo Que en verdad Tu no estabas De acuerdo O algo que pues En los ojos de Dios Estaba mal Deja decirte Que Dios Va a cumplir Lo justo hoy Dios es un hombre Que promete Sus palabras Dios es un hombre Que es fiel Esto De la escritura 18 Capítulo 1 al 8 Es para que nosotros Podemos entender Que para nosotros No es una molestia Ni somos un estorbo Para Cristo Que simplemente Dios quiere trabajar En nuestros caminos Simplemente Que nosotros Tenemos que suplir Persistentemente Con nuestra Que fe Para que Dios Pueda comenzar Amén Dios hará justicias A sus elegidos Que claman Antes A Él Si clamamos A Cristo Vamos a ser Bendecidos Pero si no Clamamos a Cristo Y no doblamos Rodillas Entonces no Vamos a ser Bendecidos Vamos a esperar Los mismos resultados Que siempre Hemos visto Amén ¿Cuál es el punto De la enseñanza? El punto De la enseñanza Ahora que Jesucristo Los dio Un punto Que tenemos Todos que Deber orar A todo tiempo Todo tiempo Y siempre De no bajar La guardia De no Estar Simplemente Cómodos Tenemos que estar Incómodamente Con todas las Cosas de Dios Cómodo es algo Que tú solamente Tienes una rutina Pero a veces No estás haciendo Las cosas de Cristo Por fuera Tenemos que estar Incómodamente Para que Dios Pueda comenzar A trabajar En tu vida Amén Vamos a hablar De dos puntos Punto número uno Debemos orar En todo momento Cuanto piensa Que debemos De orar En todo momento Orar que Sin cesar O orar En momentos Cuando hay Dificultades En momentos Que necesitamos A Cristo En momentos De agradecimientos Los discípulos De Jesucristo Deben permanecer En constante En comunicación Con Dios Orar Es comunicar La comunicación Viene de quien De Cristo Cómo tú puedes Tener un encuentro Con Dios Simplemente Estar en que En oración Estar en momentos Cuando es Cuando Él te Dispierta Hay a veces Que Dios Dispierta A las 3, 4 De la mañana Yo sé que estoy Hablando Algunos de ustedes Que a veces Tú dices No sé por qué Estoy dispierto Hasta ahora 3, 4 De la mañana Pero hay un Dios Que quiere hablar Contigo Hay a veces Que la carne Dice no quiero Dispertarme Las cobijas Están bien pegadas Y estoy bien dormido Y no quiero Hay a veces Ni quiero ni ir Al baño Pero la realidad Es que hay un Dios Poderoso Redentor Que quiere Hablar contigo El encuentro No solamente Se mira en Guerreros santos Hermanos El encuentro Se mira en Tu closet El encuentro Se mira en Rodillas En tu cama El encuentro Se mira en El baño En la cocina Donde quiera Que tú estés El encuentro De Dios Va a estar ahí Y tú tienes Que ser fiel Cuando ese llamado Tú lo oigas Porque Dios A veces dice Yo nunca he hablado Con Dios Simplemente Tienes que ser Que ungido Por la palabra Y seguir Las instrucciones Para que Dios Pueda comenzar A hablar contigo Amén La palabra Orar Quiere decir Que comunicación Deliberada Hablamos Hablamos con Dios Y Dios Nos habla Oramos a Dios Buscamos La guía La guía De quien De Cristo No del mundo Tampoco de su GPS Pero la guía Viene de Cristo Provisión Y apoyo Viene de quien De Dios Hacer Peticiones A Dios En acción De gracias Y es lo que Vine hablando Peticiones En oración Dale gracias A todo tiempo Gracias Señor Porque por unir Mi familia Gracias Señor Por la bendición De un trabajo En este día Gracias de acción De todo A todas maneras No venimos a hacer Una acción De gracias Como celebramos En el día De thanksgiving Pero la acción De gracias Es un ejemplo Que hay que darle Gracias a Dios Todos los días De la vida Amén Y lo otro Es adoración Adorar a Cristo Acabamos de adorar A Cristo En la alabanza No Todos levantaron Sus manos Algunos Se los salieron Las lágrimas Pero eso Que es Una adoración Al Padre Porque el Padre Es lo que los llena Ese vacío Ahorita Venimos con un poquito Más de gozo Antes veníamos Desanimadamente De esas puertas Algunos Pero hoy Dios Te está gozando Porque Dios Te está llenando El alma Y tu corazón Y eso quiere decir Que es una adoración Al Padre No Meditación En la palabra De Dios Meditar a que A todo tiempo Meditar En su palabra Meditar Una de las cosas Como yo puedo Meditar con Cristo Es corriendo Salgo Diariamente A correr En las calles Medito Con su palabra Medito Con su alabanza Pero siempre Me encuentro Meditando Con el poder De Dios No sé Cuál sería Tu meditación Con Cristo Pero inténtalo Te hago un reto También allá Si lo están mirando Directamente En las redes sociales Te hago un reto Medita con Cristo Ya sea que estés En la cocina Ya sea que estés Atrás No sé Estás mirando En tu piscina Onde quiera Pero medita Con Cristo Nunca es tarde Amén Y toda comunicación Siempre es A quien Con Jesús Porque Dios Es el que tiene La palabra Amén Denle un fuerte Aplauso al Señor Nunca debemos De dejar De comunicarnos Con Dios Si no estamos Comunicando Con Cristo Entonces no Podemos hacer Bendecido La palabra Vamos a leer En la escritura En primera De Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 16 Al 18 Dice Estén siempre Alegres Cuantos están Alegres En este día Cuantos están Muy contentos La palabra De Dios Dice Siempre estén Alegres No importa Que estén En momentos Difíciles Dificultades Mentes El único Que le puede Robar la paz De ustedes Quien es el enemigo El enemigo Va a hacer Todo lo posible De robar Tu paz Y tu gozo Pero la palabra Bien lo dice Claramente Estén siempre En que Alegres Contentos En momentos Difíciles En momentos Cuando tú miras En tu cuenta Bancaria Que solo tienes Un peso Estén alegre En momentos De tu enfermedad Estén alegre Pero siempre Cuando orando Y dándole Gracias al Señor Porque al fin Y al cabo El diablo No gana El crédito Quien lo agarra El crédito El Padre Celestial Amén Nunca Dejes De orar Estamos hablando Del tema Oración Nunca Dejes De orar Y estar Alegres Sean Agradecidos En todas Circunstancias En agradecimientos En poner en Dios En todo Dale En este día Estamos celebrando El día del Padre Después de aquí Del servicio Vamos a dar Un agradecimiento Ya sea con nuestras Familias Ya sea en un almuerzo Pero siempre Cuando hay que darle Un agradecimiento A nuestro Padre Celestial Amén Pues esta es la voluntad Como Dios lo hizo Para ustedes Los que se pertenecen A Cristo Jesús Dios los quiere Que los de que Gozo Que siempre y cuando Temos en su paz En amor Nunca Sin parar Sin intermedio Sin cesar Sin interrupción Sin omisión Cuando debe Un creyente De dejar de Comunicarse Con Dios La respuesta Es nunca Nadie aquí Se desconecta De Cristo Todos tenemos Que estar conectados Con la palabra De Cristo Es cuando tú Te conectas En una Tú te vas A una casa Y lo primero Que dice ¿Cuál es tu internet? Me puedes dar Tu wifi Uno dice Te va a costar No, no te creas Dice no Necesito Necesito conectarme Porque necesito Tener la clave Para poder estar En mi wifi Mi facebook En todas las redes Sociales Que tú puedas Pues lo mismo Dice que nunca Debemos que Nunca debemos De parar De comunicarnos Con Cristo Así como podemos Tener la clave Del internet Lo mismo Tenemos que tener Más poder En Cristo Y estar comunicados Con él Amén Nunca debe De haber Un momento Que deje De adorar A Dios Si dejamos De adorar A Cristo Cómo podemos Ser persistente No podemos Ser persistente Si no tenemos Los resultados Por eso Es que a veces Dicen No tengo El resultado Que yo estoy Buscando Cristo Pero siempre Cuando escuchar A Dios Estar en agradecido Y depender Más a quien De Cristo Porque debemos Orar La respuesta Es Todo Diga a su vecino Todo Todo Orar Que Todo La respuesta Es siempre Vamos a hablar Ahorita De Felipenses Capítulo 4 Versículo 6 Al 7 Esta es una De mis favoritas Escrituras El otro día Ayer estuve Hablando Con mi esposa Esta escritura Tiene un significado Es algo Un poquito Muy emocional Porque Esta escritura Es de mi familia De mis hijas Esto fue Como nosotros Crecimos juntos En las calles En las calles De San Bernardino Evangelizando Por más de 10 años A los desamparados A la gente De la calle Y se los voy a leer Y la Biblia dice No te preocupes Dice la palabra De Dios Dile a tu vecino No te preocupes Ni te preocupes Por nada Sino que En todo Cada circunstancias Y situación Por medio De la oración Y la petición Con acción De gracias Continúa dando A conocer Tus peticiones Específicamente A Dios No te preocupes Dice la palabra De Dios No tengas Ansiedad Dice la palabra De Dios No tengas temor Dice la palabra De Dios No tengas miedo Dice la palabra De Dios Pero siempre Y cuando Que Ora Dice el Señor En todo camino Ora Dice el Señor Y la paz De Dios Esa paz Que te va A tranquilizar El corazón Esa paz Que transciende Todo entendimiento Que sobrepasa Hermanos Todo entendimiento Esa paz Que vigila Tu corazón Y tu mente En Cristo Jesús Voy a parar Un segundo ahí Esa palabra Que estamos hablando Ahorita De Felipenses Hermano Fue algo Que durante Mi deportación Hace más De 10 años Atrás Yo tenía temor Y miedo Y no quería Hacer nada De las cosas De Cristo Pero por esa Escritura Dios me dio Que fuerza Me dio energía Me sacó el miedo Me sacó el temor Me dio la oportunidad De ir adelante Porque cuando Nosotras le servimos A Cristo Hay un Dios Poderoso Que en el otro lado Él ya lo hizo Tú no eres Dios Para decirle Lo que Él tiene que ser Siempre lo que tú Tienes que ser Es que Seguir Fielmente Persistente Para que Dios Pueda cambiar Tu vida Pero si tú No haces La persistencia De Cristo Cómo papá Puede trabajar Contigo No puede Trabajar contigo Tienes que ser Persistente Bajo de esta Escritura Porque la Escritura Es lo que mueve La montaña De la fe Que Dios Te está dando En ti Cuánto sabe Que la fe De Cristo Se puede mover Cuánto sabe Que los milagres De Dios Pueden resistir Más allá Tenemos que ser Resistentes Y persistentes Para que Dios Pueda cambiar Las vidas Amén Cuatro años Duré En un testimonio Que les acabo De contar En una deportación Pude haber salido De mi país De Ecuador Y perder Mi familia Pero durante Esos cuatro años Esta escritura Era que yo estaba Meditando de día A noche De día A noche De día A noche De día A noche Cuatro años Me la grabé Cuatro años La medité Y cuatro años Puse en práctica Y en acción En la palabra De Cristo Y hoy Yo te vengo A decir Cristo te dice Hoy Cuál es tu miedo Cuál es tu temor Simplemente Tienes que seguir La escritura Para que Dios Pueda comenzar A trabajar en ti Solo tienes que ser fuerte Tienes que estar En la presencia De Dios Para que Dios Pueda mover Ese milagro Si tú lo crees Dele un fuerte aplauso Al Señor Vamos a estar Preocupados Por eso O vamos a estar Preocupados Por ello La preocupación No es oración Pero llevar Nuestras preocupaciones A Dios Es oración Llevar que Tu temor Llevar tu miedo Llevar que Tus problemas Llevarlos todo A Cristo Para que Dios Pueda que Comenzar a trabajar En tu vida Amén Como dice La preocupación Es la maldición Y no te llevará A la bendición Del propósito La maldición Es lo que te lleva A la preocupación Pero la bendición De Cristo Es la que te da Te unge Y te da el poder De Dios Amén Punto número dos Dice No debemos dar No debemos dar Ni desanimarnos No es la voluntad De Dios Que nos desanimemos Tanto Y nos rindamos Porque tenemos Acceso A todo Lo que Dios Tiene ¿Cuánto tienen Al acceso De Cristo Jesús Aquí Todos tenemos La llave Y la clave De Cristo Dios Dios Los ha dado Un poder Sin límites El mundo Es lo que te da El límite Pero hay un Dios Redentor Poderoso Que dice Agarra todo Lo de mí Porque todo Lo que viene De Cristo Es que Sin límites Y con poder De Cristo Jesús Dios Es un Dios Redentor Fuerte Si tú dices Estoy pasando Por caso Al caso Muy grande No creo que Dios Pueda resolver Este problema Dios puede Hacer todo El milagro Si lo hizo Imagínate Por un caso De deportación En mí Dios puede Hacer el esfuerzo En ti Simplemente Tienes que Creer Tener que Esa fe Persistente Para que Dios Pueda resistir El poder Amén Y no darte Que por vencido Desanimarte Y no tener Coraje Y enojo Porque el coraje Y el enojo No llega a la Afrentación Para Dios El coraje Y el enojo Solamente le llegas Una enfrentación Que vamos a perder Amén Las cualidades De la mente El espíritu Que permita A una persona Enfrentar En dificultad El peligro El dolor Con fe Y la esperanza Para desanimarse Para desanimarse Para desanimarse Esa palabra Desaudado No quiere decir Que eso Los va a llenar El corazón De Cristo Pero lo más Pero lo más importante Debemos que De animarlos Con su presencia Y no desanimar El desánimo Simplemente Te lleva Que A lo peor Que Cristo Te va a dar No te va a dar Perdón Lo otro es La oración Edifica Nuestra fe Porque nos invita A centrarnos En el poder De Cristo En nosotros Aquellos que siempre Oran Nunca se rinden Porque su fe Están en que En Cristo Su poder Está en Cristo Si no lo rendimos Estamos en la presencia De Dios Al momento De rendirte Al momento Del desalojo Al momento De no estar En Cristo Vamos a perder En Cristo Igualmente Como había hablado Un mes atrás Del libro De Jonas En Jonas Que pasó Simplemente Él se rindió Se fue Al lado Del contrario Debes de seguir Los caminos De Cristo El que Se desvió De otra manera Pero tenemos Que estar Siempre En la presencia De Dios Para que Dios Pueda estar ahí Justamente Si lo rendimos Vas a perder Que tu bendición Y para poder Agarrar tu bendición De nuevo No solamente Vas a orar Pero vas a Comunicarte Con Dios Y decirse Señor Perdóname Si me que Me desvié De tu presencia Dios está Dios está dispuesto A perdonar Y está dispuesto Ponerte Al camino Correcto Cuanto Creen que Dios Puede Ponerte Al camino Correcto Dios Lo puede Hacer Lo único Que tú Tienes que Ser Es que Tener la fe Y estar Trabajando Junto Con Cristo Todos Aquí Estamos Trabajando Junto Con Cristo Cuanto Lo cree Que usted Está Trabajando Con Dios Junto Estamos Serviendo Que Al reino De Cristo Estamos Trabajando Las calles Para el reino De Cristo Estamos Que Predicando Para el reino De Cristo Todos Somos Un equipo Y todos Somos Hijos Y hijas De quien De Cristo Jesús Amén La palabra Felipense Es cuatro Y con eso Terminamos Capítulo Cuatro Versículo Trece Dice Puedo Hacer Todas Las cosas Que Él Me ha Llamado Hacer A Través Aquel Que Me fortalece Todo Lo puedo En Cristo Jesús Que Me fortalece Dios Te puede Fortalecer En tu corazón En este día Dios Te puede Levantar Ese Desánimo Que Tenemos En este Día Así Como Esta Mujer La viuda Que Ella Tenía Un ánimo Ella Tenía Hambre Espiritual Ella Sabía Que Iba A Pelear Por La Justicia Pero Dios Estaba Con Ella Pero Cual Una Persona Que No Está En Arreglo Mutualmente Contigo Como Tú Vas A Poder Que Fortalecer La palabra De Dios Bien Claro Dice Que Venimos A Fortalecernos Junto Con Cristo Amén Y Dice Y me Da Poder ¿Quién Quien Quien Cristo Jesús Para Cumplir Su Propósito Soy Un Autosuficiente En La Suficiencia De Cristo Estoy Listo Para Cual Cual Cosa Igual A Cual Cosa A Través De Aquel Que Me Infunde Fuerzas Interior Y Por Confianza De Cristo Jesús En Esta Escritura Estamos Hablando Que Dios Te Puede Fortalecer Hoy Llegaste Desanimadamente En Varias Ocasiones Pero Hoy Vas A Ser Fortalecido En Cristo Dios Te Va Dar El Poder Dios Te Va Dar La Guía Dios Te Va Dar Que Las Enseñanzas Hoy Vinimos A Aprender Más De Cristo Vinimos A Aprender De Que Del Poder De Dios Que Dios Los Puede Dar Que Su Gloria Su Poder Su Amor Y Más Que Todo Cuántos Aquí Han Tenido Un Milagro Que Dios Ha Hecho En Su Vida Cuánto Tienen Un Milagro Que Dios Ha Hecho Su Vida Estamos Muy Agradecidos Por Su Gloria No Porque Aún Dice Dios Todavía No He Terminado Contigo Dice Cristo Aún Todavía Hay Más Bendiciones Que Por En Medio Dios Está Por Venir En Tu Camino Amén Y Eso Es Muy Importante Vamos A Pararnos En Este Momento Hermanos Y Vamos A Comenzar En Este Momento Con El Grupo De La Avanza En Este Día Yo Te Vengo A Hablar De Una Mujer Viuda Que Prácticamente Esa Mujer Viuda Eres Tú Y Soy Yo Esa Mujer Viuda Que Estuve Insistiendo Insistiendo En El Poder De Dios No De La Injusticia Del Ser Humano Sino Que Esto Era Un Ejemplo Que Jesucristo Hoy Dice Yo Te Doy Este Ejemplo Es Un Parábola Una Enseñanza En La Cual Dios Dice Yo Te Vengo A Enseñar Que A Veces La Injusticia Cuando El Mundo Te Está Queriendo Acabar Hay Un Dios Que Puede Trabajar En Ti Hay Un Dios Que Puede Comenzar A Establecer Tu Vida Hay Un Dios Que Puede Hacer El Cambio En Ti Si Hoy Tú Viniste Por Primera Vez A Lo Dice Sabes Que Yo Estoy Pasando Por Una Dificultad Yo Necesito Hacer Como Esa Mujer Viuda Esa Enseñanza Que Dios Vamos A Invitar A Los Del Altar Que Pasen Adelante En Este Momento Y Lo Que Quiero Decirte Que Hay Un Milagro Que Dios Va Hacer En Tu Vida Yo Sé Que Varios Ya Tenían Milagros Pero Aún Siento Que Aquí Alguien Necesita Un Milagro Alguien Necesita Un Milagro Que Dios Va Comenzar A Trabajar En Tu Vida Puede Ser Un Milagro De Una Sanidad Puede Ser Un Milagro Si Alguien Está Pasando Por Un Divorcio En Este Momento Y Tú Quieres Que Dios Ponga Todo Junto Para Que Tu Esposo Y Tu Esposa Puedan Venir A La Iglesia Hay Un Dios Que Puede Ser El Cambio Pero Ese Poder Milagroso No Puede Funcionar Si Tú No Aceptas La Oración Si Eres Tú En Este Día En Este Momento Necesitas Una Oración Necesitas Un Milagro De Dios Ya Sea Por Un Trabajo Quiero Que Pases Adelante En Este Momento Queremos Orar Por Ti Si En El Libro De Lucas Capítulo 18 Dios Lo Hizo Por Esta Mujer La Enseñanza Que Dios Lo Dijo Es Nunca Debemos De Parar De Orar Nunca Debemos De Decimarlos Porque Hay Un Dios Que Puede Comenzar A Trabajar En Tu Vida Es Un Dios Que Puede Comenzar A Alimentar Quiero Que Pasen Adelante Yo Sé Que Hay Varios De Ustedes Aquí Que Necesitan Una Oración Un Desánimo Que Has Llegado Y Quieres Entregarte A Cristo En Este Día Decir Señor Quiero Que Restaures Mi Vida Si Eres Tú Voy A Contar Tres Si Eres Tú Quiero Que Pases Adelante Queremos Orar Contigo Queremos Que Te Vayas Bendecido Que Te Vayas Ungido Mente Mi Próximo Llamado Es Para Aquellos Que No Conocen A Cristo Jesús Como Su Salvador Acuérdate Que Hay Un Infierno Tanto Como Un Cielo El Día De Mañana No Es Un Día Prometido Sabemos Que Hoy Estamos Aquí Saliendo De Estas Puertas No Vamos A Estar Aquí Si Estamos Con Cristo Dios Quiere Trabajar Contigo Si Dios Murió En La Cruz Hace Más De Dos Mil Años En La Cruz Del Calvario Porque Por Tus Pecados Por Mis Pecados Para Darnos Una Vida Eterna Dios Quiere Comenzar A Trabajar Contigo Simplemente Lo Que Dios Dice Yo Quiero Tener Una Relación Íntima Porque Dios Quiere Comenzar A Trabajar En Tu Corazón En Lo Que Dios Quiere Es Trabajar En Tu Vida Uno No Dejes Que Nada Te Pare Tú Estás Aquí Por Un Propósito Porque Dios Quiere Trabajar En Ti Dos Tres Si Eres Tú Levanta Tu Mano Queremos Orar Por Ti Gloria al Señor Te Amén 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 Gloria al Señor Denle un fuerte Plazo De Estos Hermanos Alguien Más Aquí Necesita Una Oración Alguien Se Tiene Que Bendecido Con Cristo Alguien Está Aquí Para Recibir Una Bendición Quiero Que En Este Momento Agachen Su Cabeza Vamos A Hacer Una Oración Gracias Hermano Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Personas Gracias Señor Gracias Señor Vamos A orar En Este Momento Padre Amado Bendimos A Tu Presencia Espíritu Santo Te Damos Gracias Señor En Esta Maravillosa Tarde Señor Señor En Este Día Venimos A A A Tu Enseñanza Señor Señor Que Tenemos Que Ser Más Humildemente Señor Gracias Señor Por Tu Fe De Persistencia Señor Para darnos Señor Resistir Tu Poder Y Darnos Señor Tu Gloria Señor En Este Día Señor Pido Por Tus Hijos Amados En Esta Tarde Señor Quiero 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 Repita Esto Diga Señor Jesús Te Doy Gracias Por Este Día Gracias Por Mis Bendiciones Por Mis Peticiones Señor Jesús Te Reconozco Como Mi Salvador Hace Más De Dos Mil Años Tú Muriste En La Cruz Del Calvario Y Resucitaste El Tercer Día Para Darme Vida Eterna Y Perdonarme Por Todos Mis Pecados Señor Jesús En Este Día Escribe Mi Nombre En El Libro De La Vida Y Te Doy Gracias Por Conocerte Por Amarte Más Gracias Por Bendecirme Señor Acepto Los Milagros Que Tú Tienes Para Mí Bendíceme Y Dame Te Doy Gracias Por Toda La Honra Y Toda La Gloria Por Los Milagros Por Todas Las Bendiciones Que Tú Vas A Hacer En Este Día En El Nombre Poderoso Cristo Jesús Y El Pueblo Dice Amén Gloria Señor Bueno Hermanos El Siguiente Paso Es Si Gustan Bautizarse Vamos A Ter Más Información Del Bautismo Y También Para Clases Del Discipulado En Un Futuro Tenemos Un Pequeño Convivio Vamos A Estar En Celebración Por El Día De Los Padres Afuera En El Lobby Bueno Hermanos Que Dios Me Los Bendiga No No No